Bien, vamos a iniciar una nueva sesión del Club de Lectura Internacional Las Palabras No Muerden. Esta es nuestra segunda sesión, el segundo encuentro. Y hoy, pues como siempre, tenemos una invitada muy importante. Se trata de Eva Brown. Eva Brown es diplomada en literatura infantil, es escritora, gestora cultural. Eva ha escrito diversos cantidades de relatos, de cuentos, de libros. Ha participado en distintos certámenes y ha tenido un sinnúmero de distinciones y de reconocimientos. Por ejemplo, en el 2020 tuvo el primer premio en el concurso organizado por las bibliotecas de Bonini y Crucellas en Santa Fe, Argentina. En el 2019 fue el primer premio concurso Caballito Me Inspira. 2019 también fue mención Centro Cultural Integrante Pilar categoría prosa poética. Y en el 2021 fue mención de honor con el cuento Creo que vencí con el aburrimiento. Entonces, Eva ha tenido, digamos, una larga trayectoria en el campo literario y hoy va a estar compartiendo con nosotros su experiencia y sobre todo su conocimiento en la escritura, en la creación literaria. Bienvenida, Eva. Hola, buenas tardes, Rubén. Un placer estar acá. Bien. Me escucha bien, ¿no? Sí, ahí te escuchamos súper. Perfecto. Bien. Bueno, Eva, adelante. Pues cuéntanos un poco de ti. Sí, un poco de ti. Luego abordamos los puntos que queremos tratar, ¿no? ¿Cómo es lo de la literatura? ¿Qué significa? Y bueno, te escuchamos. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por la invitación. Yo les cuento. Yo empecé como gestora cultural. Mi primera idea, rectora, fue hacer una galería de arte virtual para darle espacio a artistas. En ese momento, todo esto va a venir siempre de la mano de algo familiar. Mi mamá pintaba, mi mamá escribe, mi mamá es artista. Y por mucho tiempo había dejado de hacer esas cosas. Y como que para mí era necesario volver a hacerlo. Y como incentivar a ella, era incentivar a muchos más. Ahí fundé Evaluarte. Evaluarte está cumpliendo este año 15 años, que es una gestoría cultural. Y nos dedicamos, junto con ella, a difundir a los pintores, a los escritores. Empezamos a armar lo que es lo multidisciplinar. Nosotros decíamos, bueno, si hay una muestra de arte, tiene que venir un escritor y presentar su libro. Y tiene que venir un músico y presentar su música. Y nos tenemos que mezclar los públicos de los diferentes artistas con los otros. Ese formato lo llevamos a la radio. Entonces, en la radio hacíamos la misma dinámica. La llevamos en los bares. Salíamos del centro cultural. Salíamos de los lugares formales. Y invadíamos lugares que uno no iba a encontrarse cultura. Iba a tomar un café. Y ahí se encontraba con una muestra de arte. Y una vez al mes se encontraba con nosotras haciendo el cierre o la apertura de esa muestra de arte, presentando un libro. Entonces, tuvimos una recepción muy linda, ¿no? Porque cuando vos le interrumpís a la persona el día normal con algo diferente, se mueve. Y después, yo lo encontré en la literatura, ¿no? Vos interrumpís la vida del otro y se le mueve alguna fibra. Y bueno, estuvimos muchos años con eso. Todo el mundo me preguntaba, ¿y vos qué hacés? Y yo gestiono. Yo soy feliz acá gestionando. Hasta que un día me descubrí escribiendo. Yo escribía periodismo cultural, pero nunca escribí literatura. Y un día se me dio por escribir literatura. Escribí un cuento. Y dije, ah, me gustó. Lo archivé. Me llegó un concurso. En Argentina hay mucho concurso. Y sin decirle nada a nadie, el concurso había venido por mail. Mandé a concurso. Y salí seleccionada para una antología. Y ahí dije, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Quién me voy a encontrar y con quién me voy a encontrar? Yo siempre digo, yo soy muy lectora, poco escritora. Y ahora estoy como ahí en el medio. Estoy, juego. Se pelean mis dos, yo. Y ahí, bueno, comencé a escribir. Obvio, mi mamá me incentivaba mucho. Yo le decía, pero no tenés a Borges en casa. Tenés a Eva. Todo bien. Y ella sí, se diga, no, vos tenés que seguir escribiendo. Bueno, tuve mucha aceptación, que quieran o no, el ego humano existe. Entonces cuando he ganado concursos era como, bueno, hace muy poco que yo escribo y puedo ganar un primer premio. ¿Hay alguna aceptación en esto que escribo? ¿Está bueno? Y de ahí empezaron los proyectos a publicar. Mi primer gran proyecto para publicar fue con mi mamá. Hicimos un libro sobre violencia de género. Ella trabajó lo que es la poesía. Yo trabajé la narrativa. Y entre las dos generamos un libro que se llama Simples y sofisticados humanos. ¿Está acá? Y este libro lo co-creamos. Y lo disfrutamos mucho. Y trabajamos una temática bastante dura. Pero siempre nos pusimos desde el lado de la literatura. No queríamos ensayar. No queríamos decir cómo eran las cosas. Sino buscamos historias mínimas. Historias cotidianas que nos puedan llevar a demostrar a dónde está la microviolencia. A dónde hay violencia de género que no vemos. O la pasamos por alto porque es algo súper cotidiano. Y bueno, eso nos llevó también a replantearnos nuestro rol de escritoras. ¿El escritor solo es para la autoescritura y la autosanación? O también va a buscar esto de moverle una fibra al otro y compartirle una historia con la que se pueda representar, con la que se pueda ver. O simplemente con la que pueda salir de la realidad un ratito. Porque a veces también la literatura sana, decimos la literatura sana, sí sana porque nos saca de esta realidad. En que a veces es muy fuerte, muy violenta, con un montón de problemas, sobre todo en todo lo que es latinoamericano. Bueno, de ahí dije, tengo premios, tengo un libro en conjunto, quiero seguir investigando esto. Me asocié a la Asociación Argentina de Escritores, empecé a conocer a los escritores de mi país, empezamos a llevar al libro por todo lo largo del país, lo ancho, y luego me quedo como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y justo encima cae la pandemia. Entonces estábamos todos encerrados, ya lo único que hacíamos era clase de yoga, clase de esto, clase del otro, y no sabíamos mucho qué hacer con lo que nos estaba pasando. En ese momento me meto a estudiar la diplomatura en literatura infantil, en la Universidad de Villa María, acá en Córdoba, y me reencuentro con mi vieja lectora, porque me encontré con Eva, chica, ¿qué leías? Y me empecé a plantear un montón de cosas, y empecé a descubrir autores que quizás a los niños no nos daban, nos daban autores que, bueno, los bestsellers, ¿no? Y en la diplomatura se empiezan a trabajar todos los escritores argentinos, desde principio de siglo, y entonces me encuentro con otra literatura, y me encuentro con otra lectora, que encima después transformó a otra escritora, ¿no? Porque uno a medida que se va nutriendo, se va transformando, y se va preguntando, y como ser humano que somos, somos curiosos, y nos preguntamos y nos repreguntamos, y bueno, todo esto me hizo todo un cambio en el cual gestioné Mujeres de la A la Z. Mujeres de la A la Z es un libro que son 26 cuentos, cada cuento, su título es el nombre de una mujer, y cada inicial de esos nombres se corresponde con una letra del abecedario. Y acá hay un poco el juego del yo y del otro, y de cuántos tenemos nosotros adentro, una persona me preguntó una vez, me dice, ¿los 26 cuentos tienen que ver con vos? No, no me alcanzaría la vida para que me pasen esas 26 historias, pero sí, ¿qué es lo que nos pasa alrededor, el ver y cuán fragmentados estamos? Cuando yo le pedí a la ilustradora Pablo Silva la imagen, no sé si se llega mucho a ver, ahí está, ven que es una mujer fragmentada, y creo que somos todos, ¿no? Esto, somos fragmentos, somos lo que nos vamos, somos como un Frankenstein, y esto, ¿no? lo que leemos lo absorbemos, y bueno, también después cuando damos la vuelta como lectores y pasamos a ser escritores empezamos a crear esos mundos que nos están faltando. Eva. Sí. Ahí, discúlpate, interrumpa, sino que me llama la atención los temas, ¿cómo uno selecciona los temas? ¿Qué te lleva a pensar en los temas de tus textos? Y ahorita dijiste que no era un escritor para uno mismo, sino que también pensaba era en el lector. Entonces, ¿de dónde surgen esos temas para tus cuentos y por qué? Bueno, lo de violencia de género me di cuenta mucho después en una presentación en una provincia mi mamá, sin decir mucho más, dijo lo que pasa es que yo, dice, cuando Eva me presentó la idea, yo dije que sí y salí a buscar material y después me di cuenta que tenía que escribir de mí porque yo había sufrido violencia. Entonces, yo creo que eso fue como algo que lo tuve de adentro y que yo sabía que había que escribir sobre eso, pero no sabía por qué y después el universo mucho tiempo más tarde me dio la respuesta. Cuando escribí Mujeres, Mujeres creo que es esto, era en medio de la pandemia, en medio del encierro, en medio de esto que yo estaba haciendo mi cambio de empezar a dedicarme a las letras, yo venía de una carrera, yo soy organizadora de empresas, venía de carreras muy duras, empezar a conectarme conmigo era esto, empezar a encontrar cuántas mujeres había dentro mío o alrededor mío y cuántas historias, entonces creo que son muy vivenciales los libros, si bien no hablo del yo, sí, van pasando por el proceso de transformación que tengo, y hoy en día estoy presentando el último libro que es M, que es Exiliados, Migrantes y Excluidos, este también lo trabajamos con mi mamá, lo empezamos a trabajar y cuando lo fuimos a presentar nos fuimos dando cuenta de que cuando lo preparamos al libro hablamos de resignificar las palabras, exiliados en Argentina solo nos remitimos a los exiliados en la época de la dictadura militar, los migrantes nos acordamos de los abuelos y los excluidos, bueno, yo soy psicogeneologista entonces quería cómo incluirlos, y con Cristina nos propusimos no, pero resignifiquemos porque el migrante hoy está bien, fue nuestro abuelo, nuestro viceabuelo, pero hoy está existiendo en la Argentina emigrantes, hoy nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros amigos se están yendo y nosotros estamos recibiendo una migración muy fuerte, entonces bueno, fue trabajar esos ejes temáticos desde ese lado y el exiliado, nosotros también leímos una vuelta de Tobarca desde el lado de la mujer que es golpeada y se va de su casa es una exiliada, porque entra bárbaro en la definición que dice el exiliado es el que se tiene que ir porque su vida corre riesgo, entonces bueno, empecemos a repensar esas palabras y desde ahí escribimos y después nos dimos cuenta que nosotras hace dos años su hijo, mi hermano se fue a vivir a Europa y teníamos un exilio, un migrante en la familia y también nos dimos cuenta que era parte de que nosotras vamos eligiendo los temas pero en el fondo hay algo que nos movilizó a ir a ese tema, pero siempre desde esto Rubén, desde cómo resignificamos lo que ya sabemos desde la literatura, no queremos caer en explicarles qué es la migración, no, cómo la sentimos, qué historia hace que yo me sienta dentro de la migración. Perfecto, y la literatura yo creo que permite precisamente reconceptualizar las palabras, los términos, cambiar el nombre a las cosas. Bien, ¿cierto? Listo, entonces, ahorita no sé si alguien hasta este parte tiene alguna inquietud sobre lo que nos ha comentado Eva, sino para que nos hables un poco de la literatura y de lo que significa para ti, cómo ingresar en ella, ¿no? Bueno, nadie pregunta la literatura, cómo ingresar. Yo creo que lo más importante y lo que no hay que dejar es el taller. Para mí, el taller es el lugar a donde uno puede ser libre. Entonces, donde puede escribir, donde puede romper, donde puede compartir con otros. Siempre que hablamos de escritores, hablamos de, va, por lo menos a mí. A mí se me hace el escritor, yo lo tengo que personificar, y para mí es una persona solitaria, que no está con nadie, que está con sus papeles y con su nostalgia, como gris, ¿no? Y para mí eso no es el escritor, y bueno, acá, por lo menos acá en Argentina no es así, nosotros tenemos varias asociaciones de escritores, varios grupos de escritores, trabajamos mucho lo que son los cafés literarios, ahora que nos podemos juntar, lo disfrutamos, tratamos de apoyar los diferentes cafés literarios e ir para compartir, ¿no? Esto de la lectura en voz alta, voy y leo lo que hice y el otro escucha, y qué más lindo que te lean, ¿no? Nos gusta desde niños y a veces parece como que perdemos ese encuentro con la voz, con el tono que le puede dar el que lo escribió. Yo en mi blog defiendo mucho que se lean escritores vivos, digo, tenés la posibilidad de ir y preguntarle, de ir y consultarle, de ir y quejarte con el escritor, ¿no? No te gustó y bueno, te vas y te quejas, después tendrás una conversación, el escritor te dirá que era necesario para la trama, pero me parece que hay que apoyar mucho la lectura de escritores vivos porque da esta energía del ir y volver, me parece que es muy lindo y el que quiera escribir, primero, que no tenga miedo a presentar, vamos a tener gente que le guste y gente que no le guste. No, no le podemos gustar a todos. Y me parece que hay una movida muy linda en redes también con los Instagram, con la gente lee mucho en las redes, entonces bueno, me parece que es una oportunidad de comunicación muy linda. sí, también es una responsabilidad ser escritor, saber que con lo que escribimos vamos a tocarle las fibras a los demás. Mira, disculpa, allí Ana tenía una inquietud. Dime. Mira, ahí en el Chasta la escritura no debería asociarse con soledad o reclusión, sino con la necesidad de compartir una historia con otras. Nos dice Ana, no sé si qué decirle. Sí, Ana, totalmente de acuerdo. Para mí nada de solitarios. Sí hay un momento, por lo menos a mí me pasa, en el que necesito meterme acá en mis cuatro paredes para escribir. O para, a veces no es para escribir, es para bajar a conciencia, para entender y ordenar ideas. Yo escribo más en los bares o en el subte. A mí me gusta escribir en lugares con ruido y abstraerme y ahí trabajar. Pero después me encanta compartir con los grupos de escritores. Me parece súper enriquecedor. Me parece que uno puede ir aprendiendo del otro. Así que sí, re de acuerdo. No es algo solitario, dejó de ser algo solitario. Lo mismo que el lector. El lector dejó de ser una persona solitaria o una actividad solitaria. Hoy en día en redes se hacen lecturas conjuntas, están los talleres de lectura. Bueno, ustedes mismos. Me parece que hay un cambio muy grande en la literatura que salió de lo individual y pasó a ser lo grupal. Y está lindo, está interesante y estamos acá para vivirlo. Sí, mira, y además también quería preguntarte sobre, puntualmente, sobre los textos literarios y una, que son de una clase diferente a los demás y tu experiencia, ¿no?, para escribir estos textos literarios. ¿En qué sentido? Sí, decir, sobre cómo abordar esta clase de textos, ¿sí?, desde tu sensibilidad, digamos, desde tu experiencia para escribir textos literarios, ¿cómo crees tú que se pueden abordar? ¿De qué forma entrar en ellos, en los textos literarios? Bien, yo cuando empiezo a trabajar otro tipo de texto literario, primero soy lectora, leo mucho. Hay gente que me dice, no, pero te llenas de, no, yo leo, no leo como lectora, no leo disfrutando, sino leo desarmando, buscando, a ver, ¿cómo lo hizo? Entonces, hay una lectura que es sin disfrutar. Lees como escritora. Tal cual. Entonces empiezo a desarmar eso que hizo, que yo digo, me gusta lo que hizo, me gustaría llegar a eso, bueno, ¿cómo lo hizo? Y cuando uno se pone y empieza a desarmar el texto, se va comunicando con ese escritor de alguna manera, y va encontrando, porque siempre deja migajas ese escritor. Entonces, me parece que cuando uno quiere abordar una nueva forma de literatura, no sé si uno suele hacer narrativa, pero quiere hacer narrativa fantástica, bueno, ir a leer eso como escritor, ir a desarmar, es el taller, siempre es el taller, ¿no? Este lugar, este espacio en donde yo puedo desarmar, armar, donde nadie me ve, donde yo trabajo y pongo el mundo pata para arriba y lo vuelvo a poner y lo vuelvo a desarmar y ahí encuentro. Y bueno, y permitirme, permitirme fracasar, yo creo que eso es lo más importante. Permitirme que no me guste lo que escribí y mañana lo voy a escribir de nuevo. Y entender que no me va a salir a la primera y que voy a tener que tachar, también eso, ¿no? la lapicera y el papel, me parece que esas dos herramientas son como mágicas. Hay gente que puede escribir directamente en la compu, a mí, yo siento desconexión, yo necesito el papel, necesito pasarlo por la mano, entender, después lo paso a la compu, toda la tecnología, pero me parece que este primer contacto en el que yo tacho, vuelvo a escribir, reescribo, donde nadie me entiende, es algo tan íntimo, ahí sí hay una individualidad y una intimidad entre la hoja de papel y yo, porque ese momentito lo necesitas, esa soledad del fracasar. Es re fuerte la palabra fracasar, pero como que estamos en un mundo en el que no está permitido fallar, no está permitido fracasar, no, hay que ser muy genial, no, bueno, hay que darse ese momento, ese momento de caer y volver a levantarse. ¿Alguien más tiene? No sé, Ana tendría otra inquietud, o Gaby, Andrés, Paula. Hola, vamos chicas, pregúntate, sí, Paula, sin miedo, dicen que las palabras no morden ustedes. Soy Cristina, en realidad se quedó el nombre de mi hija, Paula, y por eso me voy a decir Paula. Sí, hola, mucho gusto, mil disculpas porque entré y no saludé, entré un poquito tarde, no quería interrumpir. Muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado, Eva, y coincido en muchísimas cosas que tú has dicho en el proceso de escribir y escribir a partir de la experiencia de uno mismo. Entonces, eso me parece magnífico, felicitarte por ese trabajo y sí, siempre pienso que es bien importante el animarnos a compartir nuestros sentires, nuestras experiencias, cómo asimilamos cada situación, cómo superamos cada proceso que puede ayudar mucho al otro, nos identificamos. Gracias por este tiempo. Saludos a todos. Algo que me parece importante, un tip ahí. Es muy lindo compartir lo que nos está pasando, pero no tiremos todo a la hoja porque a veces no excedemos de compartir todo lo que nos está pasando, tratemos de buscar ese tiempo, el tempo, en la música se llama el tempo, bueno, nosotros tenemos ese tempo en el que le sea atractivo al otro leerlo, que no sea un llanto constante o algo muy laxo, o sea, empezar a también trabajar eso, la palabra nos da tiempos, nos da símbolos para tener altos, bajos, tratemos de pulir el texto, muchas veces pasa que las personas escriben y yo lo llamo el vómito verborrágico, no tiro todo ahí, bueno, después tomemos el tiempo, que es el peor tiempo que tenemos, que es el de corregir, el de rever y el de hacerlo entretenido, contemos una historia pero como cuando le contamos un cuento a un niño, pongámosle esa actitud, el lector del otro lado lo tenemos que tener en tensión todo el tiempo, lo tenemos que incentivar a que quiera seguir leyendo, si el texto, a veces hacen textos larguísimos y uno perdió en el camino las ideas, entonces a veces achiquemos, sepamos que hay momentos que hay que borrar, este párrafo no sirve lo corto, chau, y tener esa posibilidad, o este texto me encanta, pero no va para este compilado que hice para este libro, entonces bueno, tener también ese minuto de lucidez de esto es lindo pero quizás no va para acá, lo ponemos en otro, me parece que eso es muy importante también, para hacer un acercamiento más ameno hacia el lector. bueno, y para ir cerrando, esperemos que entre Yesenia, porque Gabrielita, que es una estudiante de grado sexto, pregunta lo siguiente, Eva, dice, para que lo hagas de manera breve, dice que qué libro te gustó más en ese proceso de escribir y por qué, qué te motivó a escribir y cómo te sentiste la primera vez que lo hiciste, escribir. Bueno, la primera vez que lo hice, no sé cómo me sentí, yo me largué a escribir y como les conté, mandé un concurso, dije a mí, este cuento me gusta, mandé un concurso y salió. De los libros, todos, todos, todos los quiero porque son momentos de mi vida y no podría decir, no, este libro no me gusta, sé que son pasitos que fui dando en mi vida para avanzar. Sí, me gusta mucho este cuento que es el de los caballitos, los del caballito, con este gané un primer premio, caballito es un barrio que hay acá en Buenos Aires y el cuento trata, yo siempre digo, este cuento ya no es mío, el cuento es de Joaquín, Joaquín es su protagonista y a mí me gustó escribirlo porque me divertí, porque el cuento, bueno, trata de un chico que está buscando una veleta y yo sentí que pude ir de la mano con él mientras escribía el cuento y conté su historia, era como su reportera iba haciendo la crónica de lo que él me contaba. Es un libro que, es un cuento en realidad que me dio mucha satisfacción porque no solo ganó el primer premio, después ganó la faja de honor en la Sociedad Argentina de Escritores pero lejos de la satisfacción queda esto, que yo pude sacarlo de mí y digo, el cuento es de Joaquín, los premios son de Joaquín, de su protagonista, lo pude estirpar de mí y dejé de ser su escritora y me parece que eso fue un gran paso en mi vida literaria. Mira, Ana tiene una pregunta última. Sí. Pues tú ahí estabas contando que tú sentías como que nada más tú eras un ¿cómo se dice? Eras como un puente, un canal para contar la historia de tu personaje. O sea, tú no eras la que estaba contando la historia, el personaje te estaba contando qué era lo que le pasaba, qué era lo que sentía. O sea, él te estaba relatando y tú estabas contándole al mundo porque normalmente la mayoría de personas no... O sea, los personajes y las historias desde mi punto de vista yo siempre he sentido que las historias siempre han estado ahí pero muy pocas personas nos atrevemos a escuchar y contarle al resto del mundo qué es lo que ellos tienen para contarnos. No, pero hay que agarrarlas esas historias apropiárselas. Yo soy muy fanática de Alicia en el País de las Maravillas y para mí eso es lo que hizo Luis Carrol se apropió de la historia la historia él le contaba una historia a Alicia a la pequeña Alicia y después la pasó en papel pero él se apropiaba de esa historia en ningún momento está él después hay teorías de que él era el sombrerero loco y todo más pero él en el narrador en ningún momento está Alicia habla en primera persona pero sabemos muy bien que hay alguien que la está contando entonces yo creo que es muy lindo esto de apropiarse de las historias hay un montón de historias salís de tu casa y vas a encontrar un montón de historias desde el perrito que te siguió la persona que ves le vas a inventar una historia también porque hay muchas que no las vas a saber pero esa apropiación me parece que hace que la historia sea más interesante porque el lector después está en este lugar de encontrarse en ese lugar en donde estuviste vos vos sos un cronista encontraste la historia y se la estás contando y se la estás contando con recursos sí porque uno como escritor tiene ciertos recursos en los que le da suspenso puede agrandar las cosas puede achicarlas le puede dar cierta atención pero me parece que las historias están ahí están latentes después cada uno tiene que agarrar y decir esta me gusta la quiero plasmar acá y va a haber tantas historias está todo escrito después va a haber tantas historias como escritores que es como lo contemos nosotros bien bueno muchas gracias y clave para cerrar lo que decía Ana y lo que dice esa acaba de mencionar y es agarrar esas historias apropiar esas historias que son de la cotidianidad pero hay un elemento que es clave yo creo para poder agarrar esas historias y es la observación eso que los escritores tienen y que otras personas generalmente no poseen bueno a todos y les agradecemos a Eva y a todas ustedes por estar también a Yeseni a Mauricio bienvenido este sábado acá en nuestro país se celebran pues la Semana Santa entonces este sábado no nos encontramos volveríamos el próximo 6 6 de abril el sábado próximo y bueno siempre bienvenida y bienvenidas con un invitado bien importante y bien interesante un abrazo y muchas gracias bienvenida siempre gracias a todos muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias chao profe chao